Si no soy yo, entonces ¿quién soy? Hola, soy María, la nueva administrativa. Paula, me puedes envi... me puedes hacer un favor, me puedes pronunciar... If I look at the crystal moon, at the red branch of the slow autumn in my window... La palabra brinkled, arrugado en inglés, brinkled body. If I touch near the fire, the impalpable ash, or the brinkled body of the lock, everything carries me to you. No te he entendido, perdón, es que estoy un poco nerviosa. Pero a ver, hay muchas chicas en la oficina. No, por ejemplo, Cristina, es una mujer que está de bien ver, su secretaria... ¿Eres tú, Natalia? Pero tú esto, ¿cómo lo sabes? Que soy yo, seguro. ¿Que eres tú? Soy yo. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Porque es una cosa que tú et volies creure. Porque tenía 18 años. Y la teva obsessión por el amor y el matrimonio a mí no me diría nada. Por eso me voy a ir. Por allunar me de tú. Y pienso nuevamente que entonces ahora es antes. Y que estoy en otra época. Y que por eso, por momentos, hablo así y mezclo todos los tiempos. Cuando hablo al contar esto y... Así, mezclando los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!